Temas, temas como estos, como este Ride in the Night de Jam and Spoon, Futuring Plavka, sonaban en esa década que ha formado parte de nuestra infancia, nuestra adolescencia o juventud. Sonidos que son imprescindibles para recordar esos años dorados de la historia de la música dance que de vez en cuando ellos nos recuerdan a través de sus redes sociales y producciones. Estamos hablando de un proyecto que busca recuperar esa esencia, ese gusto por lo noventero a través de la música. Y es que no solo los conocemos como creadores de contenido en redes sociales, sino también en lo musical. Buena prueba de esto son un recopilatorio, varias sesiones y algún que otro single como este. ¿Qué hacen una gallega como Raquel Rodríguez acá Iris DJ y un vasco como Andoni Anid? Pues formar un proyecto que está dando que hablar en la escena dance dentro y fuera de nuestras fronteras. Amigas y amigos, amantes del dance, es un placer inmenso el poder contar hoy en Pista Dance con el 50% del dúo que se esconde tras el seudónimo de Almacén Noventas. Recibimos a la gran Raquel Rodríguez acá Iris DJ. ¿Qué tal, querida amiga? Hola, Juanjo, ¿qué tal? Oye, un placer enorme recibirte porque en primer lugar tenemos que decir que le hemos robado tiempo del descanso del fin de semana a Raquel, que por cierto, además del proyecto Almacén Noventas y de sus trabajos de producción, composición y remezcla en el estudio, Raquel, también eres profesora de informática aplicada en la música, lo que se denomina informática musical y de DJing. ¿De dónde sacas tanto tiempo? Bueno, pues es que yo para la música siempre tengo tiempo. Es lo que hay, si no se lo quito al sueño, se lo quito a la comida, se lo quito a lo que haga falta. O sea, ya digo, para mí el ángulo de la música es una pansión ya desde muy pequeñaja y bueno, y hasta el día de hoy sigo con ella. La verdad es que nunca imaginé que me convertiría en productora y menos en productora de música dance, pero al final aquí estoy, ¿no? Bueno, pues de nuevo te agradecemos mucho que estés hoy en esta edición 183 de Pista Dance, dándote a conocer y al proyecto. Así que, bueno, la primera pregunta es obvia. ¿Qué es Almacén Noventas, Raquel? Bueno, lo de Almacén Noventas es un poco raro, porque realmente no somos tampoco, no nos consideramos un grupo musical. Real, somos más bien una comunidad, ¿no? Somos una comunidad de aficionados a los 90 y más en concreto a la música y luego ya dentro de la música a la música dance. O sea que nosotros realmente actuamos un poco como conjunto, ¿no? Como grupo. Somos una representación, por decirlo de alguna manera, que presenta, pues también, pues distintos productos, ¿no? Como puede ser, pues, un recopilatorio o un Megamix o temas, o posteamos en foros, informamos sobre lanzamientos, hacemos un poco de todo. Oye, como has dicho, sois dos personas las que lleváis adelante esta idea, Andoni y tú, pero ¿en qué momento decís, oye, queremos transmitir ese gusto por los 90 y plasmarlo de esta forma? ¿Cuándo llega ese momento? ¿Cómo decís, ahora es cuando debemos sacar adelante el proyecto de Almacén Noventas? Hombre, todo empezó prácticamente antes de la pandemia. Andoni fue el primero que abrió un canal en Facebook dedicado a los 90 y yo empecé a seguirlo. Y yo, como tenía muchísimas ganas también de postear, de poner mi granito de arena, pues le pedí colaboración en el canal. Y ahí empezamos un poco a, como ya nos conocíamos desde hacía muchísimos años, pues empezamos a colaborar juntos y hasta tal punto, pues que luego, como yo también era productora, pues nos animamos también a hacer temas noventeros, ¿no? Empezamos a buscar cantantes, empezamos a hablar con gente del mundillo y bueno, y fue una cosa que surgió un poco improvisado todo. Raquel, te pregunto como productora, y supongo también que como persona que vivió esa década, ¿qué echas de menos de los 90 o qué crees que falta de esa época magnífica de producción de Sonido Dense y Eurodense? Yo creo que lo que falta es sobre todo la calidad de las melodías que hay hoy en día y sobre todo también los sonidos. Hoy en día los temas, la mayoría de ellos están hiperproducidos, mucha calidad de sonido, muchos efectos, pero realmente no dicen mucho, o al menos a mí no me lo dicen, bueno, habrá de todo, pero realmente son poco descritivos, no son temas que hagan sentir. Y eso yo creo que se conseguiría con otro tipo de sonidos y sobre todo con unas melodías mejores. Yo al menos es lo que más echo de menos. Habéis hecho un recopilatorio que además promocionamos aquí en Pista Dance, el Almacén 90s, Bienvenidos al Poder de los 90, con un gran tracklist, con un mix. ¿Cómo conseguís hacer una compilación de ese calibre sin apenas ayuda y que luego se convierta en un muy buen producto de Sonido Remember? Bueno, la cosa es que Andoni para mí es muy bueno con el tema de las remezclas y de los megamixes. Y fue precisamente él un poco el que me dio la idea para poder sacar la idea de un recopilatorio con temas de antaño, con algún tema nuevo, y el que se animara sobre todo a remezclarlo, o sea, hacer ahí un megamix, que además yo creo que le quedó súper bien, vamos, yo no sería capaz de hacerlo. Entonces yo creo que lo que hicimos ahí, hicimos una unión de fuerzas para poder conseguir sacar ese recopilatorio a flote. ¿Qué puedes decirme de la industria discográfica actual? ¿Eres de esa opinión de que con lo que se licencia hoy es imposible hacer un recopilatorio con un megamix? ¿O crees que se puede perfectamente hacer una compilación e incluso continuar sagas adaptándolas a los tiempos actuales como el Bolero Mix, el Ibiza Mix? ¿Qué opinas, Raquel? Yo creo que es un poco difícil hoy por hoy combinar el sonido de antaño, que es un sonido que tiene 30 años, con el sonido actual. Yo creo que tendría que cambiar un poco el punto de vista de los productores, porque ya como comenté antes, las melodías a día de hoy flojean, los sonidos no son lo que eran. Entonces, tendríamos un poco que coger algunas cosas de atrás, actualizar, entre comillas, el sonido y las melodías actuales para luego poder sacar, por así decir, un producto combinado. Yo creo que eso implica un poco el cambio en lo que es en la producción. Hemos escuchado y estrenado en Pistadance, como he dicho, vuestro recopilatorio, vuestro Almacén Noventas, también singles como el Plan on You, el Back to You, vuestro remix para el Crying in the Rain de Eurotronic. ¿Qué nos tenéis preparado para próximas entregas, los amigos de Almacén Noventas? Hombre, pues unas cuantas cosillas. Estamos planeando sacar un lanzamiento veraniego, ahora que precisamente viene el calor. Atención, atención, por favor, querida audiencia, Raquel Rodríguez de Almacén Noventas nos está dando una primicia. Sí, tenemos pensado sacar un lanzamiento de tipo veraniego, con temas así, sobre todo ahora, temas así un poco más lentos, pero un poco así para el calor, pero también muy pegadizos. Tenemos pendiente varios remixes y tenemos pendiente también un tema con estructura clásica de rapero y vocalista. O sea que... Eso suena muy, pero que muy eurodense. Sí, 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 totalmente. No, no, es que va a ser un sonido totalmente eurodense. O sea, va a ser como volver a los 90, literalmente. Pues nos acaban de poner ahora mismo los dientes largos. No, lo siguiente, Raquel Rodríguez de Almacén Noventas. Y estaremos muy expectantes a esas redes sociales, muy atentos a lo nuevo que nos están preparando estos grandes amigos del sonido de ENS. Raquel, por cierto, ¿dónde os pueden seguir los que aún no lo hacen? ¿En qué redes sociales? Sí, el Facebook es el de Almacén Noventas, así se llama. El Instagram también es Almacén Noventas y en YouTube también es Almacén Noventas. No tiene ningún tipo de pérdida en absoluto el encontraros y animamos a la audiencia que lo haga porque, sinceramente, es oro puro lo que publican en sus redes sociales y además, por supuesto, lo que hacen en estudio musicalmente. En ese estudio desde el que hoy nos ha hablado la gran Raquel Rodríguez, a Cairis DJ. Muchísimas gracias, querida amiga, por aceptar nuestra llamada, la llamada de Pista Dance y de la Onda Local de Andalucía. Nada. Raquel, como es típico en nuestras entrevistas, en Pista Dance nos gusta cerrar este ratito de charla con nuestros invitados, en este caso con nuestra invitada, con un tema de los 90 o 2000 para poner la guinda Remember a esta charla que hemos compartido. ¿Con qué tema quiere Iris DJ de Almacén Noventas terminar estos minutos de entrevista? Pues yo terminaría con el tema de JK, el de UNI, el Original Mix. Pues dicho y hecho, nos quedamos con este Original Mix del UNI, de J.K., de JK, del año 1994. Raquel, un abrazo fuerte, querida amiga. Igualmente. Pista Dance, la banda sonora de tu fin de semana. Raquel, un abrazo fuerte, querida amiga. Raquel, un abrazo fuerte, querida amiga. Raquel, un abrazo fuerte, querida amiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!